¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa con las deudas? Porque es tanto lo que cobran que si bajasen los intereses, la gente podría seguir tarjeteando y se reactivaría un cacho el consumo, aunque sea de tarjeta de crédito. Es más, gente que no está endeudada no usa mucho la tarjeta por miedo a no poder pagar el total, que es cuando te ves obligado a pagar el mínimo, no podés pagar el total, y descubrís que tu banco es mil veces peor que Paul Singer. Te volví a Paul Singer, te perdonamos. Mucha gente entonces recortó el consumo con tarjeta y otra más precavida directamente cortó en pedacito la tarjeta. Ante esta situación le pedí a la división, y como si fuese poco las millas que juntás con tanta deuda solo las podés usar en Flybondi, te pasan cosas raras. Ahora, ¿cómo te das cuenta que reventaste la tarjeta? A ver, por favor. Te das cuenta, entras a un negocio y preguntás, ¿puedo comprar con el ahora 12? Y el tipo te dice, usted no puede comprar con el ahora nada. Básicamente. ¡Qué horror! En el resumen de cuentas, viste que viene discriminado, como corresponde a la cantidad de cuotas que debes, ¿no? Entonces te dice algo así como, cuota 3 de... Cuando el cajero pasa tu tarjeta por el postnet, no solo te dice que la tarjeta está rechazada, sino que además tampoco acepta tu efectivo. ¡Qué tristeza! La reventaste, la reventaste. Tu resumen de cuentas tiene más páginas que el Antiguo Testamento. ¡No! No se puede leer. Cada vez que pones el número de la tarjeta en internet para comprar algo, tu casa es rodeada por el marín norteamericano. El FBI. Sí. Estás tan endeudado que Sturzenegger, Melconian y Caputo te enviaron a su grupo de WhatsApp. ¡No! ¡No! Por favor. Amigo. Sí. Ponés la tarjeta en un banelco y sale Cobos en la pantalla a decirle, su saldo no es positivo. Te das cuenta que no... No. No la podés usar. Estás mal. La justicia te emite un orden de restricción. ¡No! No podés pasar a menos de 200 metros de un supermercado, un shopping o una computadora en la que pueda comprar cosas por internet. No figurás en el veraz. Ya te pusieron en el no veraz un sope. Es más, figurás en la lista de lo más buscado por el FBI, la KGB, el Mossad y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuando entras al home banking a ver cómo están los números, descubrís que tu límite de compra, ¿viste? Que tiras la tarjeta en la tarjeta, pero en la calle, que cualquiera iba a gastar menos que lo que gastás vos. Así como estábamos. Sí. Y por... No, faltan dos. Sí. Pistas de que reventaste la tarjeta. Hasta que no pagues por lo menos dos cuotas más. Sí. El microondas no calienta. Y George Clooney ya te mandó un video diciendo que no sueñes con hacerte un espresso en la máquina, que no lo podés hacer porque tenés que garpar por lo menos dos cuotas. Y por último, te das cuenta que estás endeudado porque todos los meses el resumen de cuenta no te lo trae el cartero. Sí. Te lo trae Cristalina, que ahora hay personas que las ha endeudado hasta las marcas. Gracias por ver el video.